N-STAR compara la concentración de nitrato con la relación de Redfield. Esta relación refleja la estiquiometría media de la síntesis de la materia orgánica y la remineralización. N-STAR indica si el sistema se encuentra limitado por nitrato, si está en equilibrio o en exceso respecto del fosfato. Los elementos involucrados son nitrato y fosfato, en donde el primero incluye la sumatoria de nitrato, nitrito y amonio. Las concentraciones de N-STAR son más altas en el Atlántico Norte y tienden a disminuir gradualmente hacia el Pacífico. Esto implica un transporte neto de nitrógeno fijo desde el Atlántico hacia el Pacífico, lo que sugiere que desde una perspectiva global, el Atlántico Norte actúa como una fuente neta de nitrógeno fijo para el océano mundial, mientras que el Pacífico actúa como un sumidero neto. Esto no implica, sin embargo, que la fijación de nitrógeno en el Atlántico sea mayor que en el Pacífico, simplemente implica que el balance de fijación de nitrógeno y desnitrificación es positivo en el Atlántico y negativo en el Pacífico. En el Pacífico es menor a cero, porque es una zona de mínimo oxígeno y hay desnitrificación y ánimo. En Chile y Perú, en superficie también hay un NSTAR menor a cero, ya que hay una zona de surgencia y el agua profunda viene con este valor negativo. Los mapas globales revelan que los NSTAR mínimos observados en la termoclina del Pacífico son parte de un patrón a gran escala que se extiende sobre el Pacífico Tropical Oriental. Un valor máximo en el Atlántico Norte subtropical revela que la concentración de NSTAR aumenta a medida que las aguas se mueven desde la región de afloramiento en la parte noreste del giro hacia el suroeste. En el Océano Índico, los valores cercanos a la superficie de NSTAR están ligeramente elevados. Estos valores se encuentran justo por encima de los valores más bajos registrados en el océano. Esto sugiere una fuertificación de nitrógeno. Un mapa de este tipo de nitrógeno correspondiente en los mínimos de oxígeno indica valores severamente negativos, particularmente en el Pacífico Norte y Sur Tropical Oriental, y en el Mar Arabín. Los isolíneas marcan los valores mínimos de oxígeno, de 20, 45 y 90 micromol partido de kilogramos, que se utilizan frecuentemente para definir zonas mínimas de oxígeno. Los encargados de realizar estos procesos son organismos como los diosotrofos, las cianobacterias, risobios, fungi y foraminíferos, entre otros. La fuerza del concepto de NSTAR es que representa el tiempo y el espacio de impacto integrado de la fijación de nitrógeno y la desnitrificación en los campos de nutrientes oceánicos, lo que es atractivo dado el hecho de que las mediciones directas de la tasa de fijación de nitrógeno y desnitrificación son difíciles y generalmente muy escasas. Los componentes de la materia orgánica tienen una relación. La proporción se mantiene en inorgánicos y orgánicos. A través de esto se generó una ecuación para ver qué tan diferente era un ambiente respecto a lo que Redfield propuso. La que más se utiliza consta de calcular la cantidad de materia orgánica respirada. Grieber y Sarmiento usaron esta proporción para establecer una ecuación para ver cómo era el ambiente. Tomaron muestras para el Atlántico y Pacífico Occidental. No se consideró el Pacífico Oriental porque la desnitrificación pierde nitrato y genera fósforo por la zona de mínimo oxígeno. Por lo tanto, en esa zona la proporción se pierde. ¿Qué es la proporción? CREATED USING PALTOON